¡Wow! ¿A quién no le gusta una vista así? ¿Sí? Chicos, quiero un castillo. Soy un hombre de sueños simples. ¿Estás cuidando esto? Sí. Pero ese día, solo buscaba un lugar para esconderme. De golpe lo entendí. En esa torre vivía una chica que había pasado mucho tiempo ahí. Estoy dispuesta a ofrecerte un trato. ¿Trato? Voltea hacia acá. Quiero ver el mundo. Y no desde mi ventana. Primero dije, eso no. Luego dije, deja caer. ¡Es increíble! ¡Lo hice! ¡Genial! ¿Quién es? No le simpatizo. Vamos a suponer por el momento que a nadie de aquí le simpatizo. ¿Hay alguna otra cosa que deba saber de ti? Tengo cabello mágico que tiene que ser protegido. ¿Pero de quién? Queremos a la chica del cabello mágico. Necesito conseguir uno igual. Encoge brazos. Ya está. Flexiona piernas. Está bien. ¿Que las flexione? Toda mi vida he esperado este día. ¿Qué sucederá si no es como lo había soñado? ¡Ahí están! ¡Corre! ¡Te digo algo! ¡Esto es lo más extraño que he hecho en mi vida! ¡Cuidado! ¡Ajá! Es un largo cabello. Ha sido un día muy raro para mí. Esto no suele pasarme. Ve. Vive tu sueño. Eso haré. Tu sueño apesta. Se lo decía ella.